ay no manches, subir hasta arriba ¿cómo se sube? uy uy esto va a ser un calvario como el ganillo ay no uy uy ay no, hasta arriba ¿se puede ir hasta allá? a ver, si se puede uy no manches, a ver a ver ay no manches ay no ay no ay no no mames ay no a ver si puede no, no vas a poder uy mamá ay no manches uy yo lo padece uy a ver uy ay ay uy ay ay uy ay ay no mames vamos si, si hay camino no hay paso ay ay convenciona uy 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 ¿sano qué? uy carajo uy 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 no mames. ¿Qué va a hacer? La fincha y bajada. Uff. Uy. 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 Uy no mames. Uy. Uy no mames. Uy mamá. Uy mamá. Uy. Uy. Uy ay ay. Uy. 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 Uy mamá. Uy. Uy. Vamos. Uy. La cima está ahí arriba. Uy. Casi. Uy ay ay. Uy. Uy. Vamos vamos. Uy. 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 subete a esa barra ahorita uy no mames hay paso hijo hay paso hay que bajar con cuidado zaparra ay no uy mamá uy uy vas a bajar por aquí A ver, espérame Deja bajar Ay, ay, ay Ay, ay, rayos Ay, rayos Ay, mamá Tranquilo, tranquilo Es que ya me dio miedo Ay, mamá No me quiero caer Ay, ay, ay No, no, no Yo a la cima no llego No, no, no A ver Dame un paso Ay, mamá Ay, mamá Ay, ay No se puede No se puede Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay 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 No me di Acabo de caer Ay Ay Ay, ay Ay, ay Ay, no Ya Me cansé Ay, mamá Ay Ay A ver Ay, mamá Ay, mamá ¿Por dónde? Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá A ver Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, no Hasta de Venir a tapar el cerro No No Lo mío Ay, no Yo ya Ya no subo No, no, no Ay, aparte No tengo condición física Ay, mamá Ay, ya Me está dando una Diciendo que me falta el aire Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, cabrón Baja Eso es Baja, baja, baja Baja Ay, mamá Tranquilo No pasa nada No pasa nada No pasa nada A ver Ay, ay, ay ¿Dónde? No se puede Yo pido Ay, ay Ay, ay Mamá No me da miedo Si no se puede Escalar hasta mi bota No, no se puede No se puede Ay, mamá Ay, mamá Ahora para bajar Ya vamos a hacer Ya nos vamos Ay, mamá Ay Ay, mamá Ay, cabrón Ay, ay Vamos Ay, mamá Ay, mamá Uy, uy Ay, ay Ay, ay ¿Dónde es la bajada? Ay, ay, ay Ay, ay Uy Uy Ay, ay No se puede No, yo iba hasta arriba Pero siento Siento que se me está Siento que se me está saliendo el corazón Ay, no, no Uy Ay Cuerte, hijo Uy, mamá Uy Ay, mamá Ay Ay Ay, mamá Ay, mamá ¿Dónde? Ay, por aquí Ay, aleluya No, ya no subo Ya No, ya no Ay,ינו Ay, mamá Ay Ay Amor Ay, aleluya Ay, aleluya Ay 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 Uy ¡Ay, por aquí! ¡Ay, mis pesitos! ¡Ay, ay, ay! Por aquí ¡Ya no vuelva a subir! ¡Ya no! ¡Uy! ¡Uy, mamá! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Me voy a subir! ¡Un pasito! ¡Ay! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Áleluya! ¡Aleluya!